Y hoy voy a hacer el tag de las tres películas Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un tag que es un poco de cosecha propia Porque hace bastante tiempo vi un vídeo de una chica inglesa Que contaba cuáles eran sus 30 o 40 películas favoritas Y yo en ese vídeo vi que sus películas se podían agrupar en ciertas categorías Y se me ocurrió hacer este tag, ¿no? Como yo ya he hecho el vídeo de películas favoritas Y he hecho el vídeo de películas de animación favoritas y no sé qué más Pues digo, voy a hacer otro vídeo de películas y esta vez voy a hacer una especie de tag Entonces son básicamente las tres primeras películas que se me venían a la cabeza Según cada una de estas categorías Lo tengo apuntado porque son 30 películas en total Y no me apetecía improvisarlo delante de la cámara Por si me quedaba sin tarjeta o cualquier cosa así Pero estoy aquí diciendo tantas chorradas que al final voy a quedar sin espacio en la tarjeta Y va a ser un tag bastante rápido, no voy a comentar nada de las películas, creo Y al final voy a dejar a mis nominados y también sus canales abajo Todavía no sé a quién voy a nominar Así que tengo 30 películas para pensarme a quién voy a someter a esta tortura La primera pregunta, tres películas de animación La primera es La Bella y la Bestia Evidentemente es mi película favorita La segunda La Sirenita Y la tercera El Corrado de Notre Dame Porque creo que tiene una animación fantástica La verdad que pensé poner aquí películas japonesas Porque ya hice el vídeo de películas de Disney Pero la única que se me ocurría era el viaje de Chihiro y la película de Cowboy Vivo Y no estoy segura de si la película de Cowboy Vivo se puede calificar como película O es parte de una serie Y las de Ranma pues me pasaba igual Y que no estoy yo muy puesta en el cine de animación japonés Porque hay algunas que conozco pero no he visto Como El Castillo del Aire y esas cosas El Castillo del Aire o El Castillo en el Cielo La voy a tener que ver ahora porque estoy quedando muy mal La segunda, tres comedias románticas Y las primeras que se me han ocurrido han sido La primera Tenías que Ser Tú porque es una de mis favoritas últimamente No sé si por el tema de Irlanda o qué Pero Irlanda y Ináterra están cerquita relativamente La segunda es Algo Prestado Siempre ha sido una de mis favoritas Aunque ahora me cuesta un poco más verla por el tema de Snow Que creo que ya os lo he dicho alguna vez Y la tercera es 27 Vestidos que me encanta Y que la puedo ver en bucle sin problemas Y un día tengo que hacer el vídeo de comedias románticas favoritas Un día Me voy hundiendo en la miseria aquí Hoy no sé qué me pasa con el plano En número tres, tres películas que te hacen llorar La primera es Million Dollar Baby Sin palabras La segunda es Recuérdame Ya os he dicho muchas veces que esa película me hace llorar inevitablemente Y la tercera es La Milla Verde Que por cierto se la prestó mi hermano a alguien Y no he vuelto a verla Así que me la tengo que volver a comprar Porque encima le perdió la pista a la persona a la que se la había prestado Y odio prestar películas Mucho más cuando se hace sin mi permiso Número 5, cuatro películas españolas La primera es Tesis Es una de mis películas españolas favoritas de todos los tiempos La segunda es Primos Que me sorprendió mucho Porque no esperaba que me fuera a gustar Y me gustó un montón Y la he visto varias veces de hecho Y la tercera es Zelda 211 Porque me gustó mucho en su momento Y creo que hicieron un buen trabajo con ella Y sobre todo con el actor protagonista Bueno, no sé si el protagonista es bueno o no El malo, evidentemente Aunque los dos están muy bien Pero es que el malo lo hace maravillosamente bien El señor mala madre Y estaba pensando en incluir los otros Pero los otros aunque sea española Todos los actores son ingleses Y aunque es una de mis películas favoritas españolas Me cuesta mucho identificarla como película española Y no sé por qué Porque hablan en inglés todo el rato, supongo Número 5, tres películas de los 80 La primera Los Goonies Y toda la gente de mi generación seguro que la ha visto 500 millones de veces De hecho yo la quiero volver a ver Pero no la encuentro No sabéis lo que lamenté No haberme enterado de que la iban a reestrenar en el cine el año pasado Y me enteré después Cuando ya la habían quitado Y me dio una rabia Que no os lo podéis imaginar Porque es una película que me hubiera encantado poder ver en el cine La segunda es La princesa prometida Otra película que me encantaría poder ver en el cine Porque creo que es preciosa Y bueno, es que es muy bonita Muy bonita Como desees Y la última También estoy dudando con dos Porque por un lado Quiero decir Dentro del laberinto Porque es una película que también me parece maravillosa Y que también me hubiera encantado ver en el cine Y luego, claro, me he acordado de Regreso al futuro Que es que aquella película tenía magia Yo durante toda mi infancia quise un aeropatín Y seguro que más de uno lo quisisteis No me engañéis Número 6 Tres musicales Oh, qué difícil El primero, Los Miserables ¿Por qué? Porque sigo con mi obsesión miserable Desde hace ya unas cuantas semanas El segundo, Across the Universe Como no Es uno de mis musicales favoritos Y una de mis películas favoritas de todos los tiempos Y el tercero, Moulin Rouge Porque creo que no la he nombrado nunca por aquí No tengo ni idea Pero es una película que me encanta Y de la que hablo poco Número 7 Tres series de películas La primera, Harry Potter Evidentemente No hay mucho más que decir La segunda, El Señor de los Anillos Yo no soy muy fan del libro Y lo tengo que reconocer Pero las películas Quitando la segunda Que me pareció bastante mala El resto me gustaron bastante Y estaba entre ellas y Piratas del Caribe Las tres primeras Porque la última ni la he visto ni ganas Y la última, Los Juegos del Hambre Aunque no he acabado aún Y les odio por haber partido la última película en dos Les odio mucho No era necesario El libro es igual de corto que los demás No hacía falta Número 8 Películas épicas No sé cómo llamarlas La primera es Braveheart Braveheart es la mayor obra de arte de la historia Bueno, me estoy pasando un poco Pero es muy chula Y no sé cuándo es el 95 Por ahí yo la veo ahora Y me la sigo creyendo Y me la sigo comiendo con patatas Y me encanta La segunda es El Reino de los Cielos Porque me gusta un montón también Y aunque dura tres horas Pues no me canso de ella Creo que es muy chula Y me encanta Orlando Bloom No os voy a engañar Y la última, Gladiator Que también he dudado con El último Samurai Pero no me salía su nombre Mientras estaba apuntando las respuestas Pero sí El último Samurai también está entre mis favoritas Y es que Gladiator Pues también es súper 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 chula Número 9 Tres películas de cine independiente No sabía bien cómo llamarlo Y ni siquiera sé si esto es independiente o no Pero son películas así un poco Que se salen de las grandes producciones De Hollywood y todo eso Que creo que es la mayoría De lo que he dicho antes En fin Entonces la primera sería 500 días juntos Creo que ya he hablado de ella en algún otro vídeo Y me parece muy 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 bonita La segunda es Medianeras Medianeras y 500 días juntos Yo la relaciono muchísimo Porque se... No sé A mí me parece que se parecen Y que el tema del que tratan es más o menos similar Y el estilo de la película Y la fotografía Y la forma de hacerla Me parece muy parecida Quitándolo de los flashbacks Hacia atrás y hacia adelante De 500 días juntos Pues el resto sí que Que les veo un... Como un ambiente similar a las dos Y un estilo parecido Y no sé Igual soy yo Que se me va la pinta Pero yo sí que les veo cierto Parecido Y me gustan mucho 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 las dos Y la última es The Words Y no os voy a engañar Si no os digo que la he cogido por Ben Porque es un vídeo de películas Y Ben tiene que salir Es inevitable Pero bueno que la película también me gusta un montón La historia del libro metido dentro de otro libro Que está metido dentro de otro Que a la vez está metido dentro de una película Y tú eres el espectador de tres historias a la vez Me gusta un montón ¿Qué queréis que os diga? Y Ben está maravilloso en esa película Y número 10 Tres películas que para ti son imprescindibles En realidad para mí todas las películas que he dicho son imprescindibles Porque si no no hubieran sido las primeras películas que se me ocurren Para meter en determinada categoría Pero tres aún más imprescindibles si cabe Pues la primera es Cadena Perpetua Creo que nunca he hablado de Cadena Perpetua aquí Y es una de mis películas favoritas Y es una de mis películas favoritas desde la primera vez que la vi Me parece perfecta Y me sorprendió mucho cuando me enteré de que estaba basada En una historia corta de Stephen King Porque las películas basadas en historias de Stephen King me suelen parecer la peste Pero esta es genial Pues director, productor, todo Todo influirá No solo la historia en la que está basada Pero es que es fantástica La segunda es American Beauty Estaba bien en el cine cuando la estrenaron Y me sorprendió mucho la forma en la que criticaban a su propia sociedad Y me encanta eso Además que Bina Spacey está fantástico Y todos en realidad, todos están muy bien en esa película Y es que es muy buena Y es sin duda una de mis imprescindibles Y la tercera, como no, os sorprenderá que no haya salido todavía a lo largo del vídeo Es Titanic Sí, es Titanic, no me miréis así Pero Titanic tenía que salir y además entre mis películas imprescindibles Y la última del vídeo Para darle la importancia que se merece Corramos un tupido velo sobre mi personalidad fan Que aparece de vez en cuando Y ahora vienen mis nominados Para comentar en canales que no conozco a sus dueños Así que voy a nominar a Silver Porque creo que es muy cinefila Y lo ha demostrado con los vídeos que sube de vez en cuando Y creo que este tag le puede gustar Y voy a nominar a Dezazu Porque me nominó la última vez Y quiero devolvérsela Y ya está No voy a nominar a nadie más que no se me ocurre Alguien que no me quiera odiar por obligarle a hacer un vídeo Ni nada de eso Y que no le haya nominado en el vídeo anterior Pero bueno, que cualquiera que lo quiera hacer Que lo coja y que lo haga Y vais extendiendo el tag Y nada, espero que os haya gustado Nos vemos la semana que viene aquí con otro vídeo Y espero que paséis un muy buen fin de semana ¡Hasta luego!